Gloria al Señor, así que somos unas dinastías que lo único que hemos hecho es aprender del fundador de esta obra y dejarnos llevar a donde el Señor nos ha querido enviar, gloria en nombre del Señor, amén y tenemos también aquí un pastor de Uganda que ha estado en, no en, en Mozambique, por favor levanta tu mano amén, gloria al Señor, un varón de Dios tremendo, es peruano, gloria en nombre del Señor y es un compañero de ministerio, siempre los misioneros cuando nos encontramos aunque seamos de distintas misiones conectamos fácilmente porque tenemos algo en común, el sufrimiento por la obra no hay obra misionera fácil, no hay obra misionera sin lágrimas, sin sufrimientos no se puede hacer esa obra pero tenemos a un Dios todopoderoso tenemos a un Cristo que nos ha dicho ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado amén, gloria al Señor perdí aún mi compañero de viaje a la isla Mauricio y Madagascar el reverendo Carlos Guerra, ya en la presencia del Señor y disfrutábamos mucho juntos, gloria al Señor amén, en esos viajes y fue un golpe muy duro para mí hermanos gloria al Señor y la verdad era un privilegio estar con Él, gozar con Él ayudarlo, secundarlo, apoyarlo y cuidarlo cuando se enfermaban gloria al nombre de Jesús bendito sea el nombre del Señor bien, en esta noche amados hermanos les traigo saludo de los Estados Unidos de Norteamérica amén, gloria al Señor de toda la obra del movimiento misionero mundial en Norteamérica estamos en victoria anunciaron un tsunami, un terremoto y lo que cayeron fueron dos gotas de agua amén, gloria al Señor seguimos adelante, seguimos creciendo tenemos unos presbíteros entregados a la obra a trabajar, a engrandecer la obra de Dios y en estos dos años de pandemia dos y medio ya de pandemia gloria al Señor se han comprado templos más que nunca y todo eso pues la gloria es para nuestro Dios alabado sea Señor saludo a nuestro presidente a la Junta Internacional también que están aquí algunos de los compañeros bendito sea el nombre del Señor y también pues a los a mi supervisor nacional de Perú mi hermano reverendo Luis Mesa todo el cuerpo ministerial amén, los oficiales de Perú Dios le bendiga a todos en esta tarde o en esta noche ya estamos aquí gloria a Dios para servir aquel que vive yo quiero que en esta hora levantemos nuestras manos gloria al Señor y le demos un gloria a Dios que retumbe en todo Arequipa no hermano eso está un poquito frío aleluya vamos a darle un gloria a Dios que hermano esas montañas que están por allá retumbe amén un dos tres a su nombre oh gloria al nombre maravilloso del Señor bendito sea Cristo aleluya gloria al nombre del Señor tengo una lucha tremenda hermano usted sabe que ahora con YouTube y Facebook gloria al Señor antes pues uno llevaba un bosquejo y podía predicar donde fuera ahora dice ese ese mensaje ya lo oí gloria al Señor y nos hace buscar y esto es algo que nos está pues precisamente enriqueciendo mucho más gloria al nombre del Señor y en esta noche yo quisiera saber si el mensaje que Dios me ha dado es para aquí en esta noche y le voy a hacer una pregunta yo quiero que levanten sus manos todos aquellos que tengan una herida de parte de su padre levante su mano ¿cuántos? levante su mano entonces este es el tema en esta noche hijo sana tu herida gloria al Señor si vamos a ver hermano quiero leer tres textos de la palabra del Señor si me quieren seguir gloria al nombre del Señor Mateo 3 17 Mateo 17 5 y segunda de Pedro 1 17 cuando el Señor me dio el texto verdad gloria al Señor allá en Trujillo me pasó lo mismo me habló directamente en la plataforma donde estábamos me indicó primera verdad de segunda de Reyes verdad gloria al Señor aquel tema que desarrollamos allá y el Señor aquí en estos días me habló con estos textos y lo voy a leer lo voy a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 3 17 dice y hubo una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Mateo 17 5 mientras el aún hablaba esto es Pedro una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a el oído y ahora en segunda de Pedro 1 17 leemos pues cuando el recibió de Dios Padre honra y gloria note eso le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia levante su mano en esta noche vamos a orar Padre en el nombre todopoderoso de Jesús sabemos que la temperatura aquí está un poco fría pero nuestros corazones están ardiendo con tu presencia con tu espíritu con la fe que tú has impartido nuestras vidas Padre en el todopoderoso nombre de Jesús derrama poder en esta noche derrama Señor tu espíritu santo generosamente sana enfermo liberta cautivos Señor de gloria en el nombre poderoso de Jesús de aleluya oh gloria tu nombre háblanos directamente en esta hora y yo me haré a un lado Señor para que tú hables con tu pueblo en el nombre de Jesús yo te lo pido amén y amén gloria a Dios pueden sentarse pero no se sienten sobre la alabanza gloria a Jesús nací en el movimiento misionero mundial en España hace 48 años y tuve el privilegio de conocer a los fundadores de esta obra reverendo Luis Semi Ortiz y su esposa Rebeca de Ortiz y nunca pensé cuando el Señor yo soy yo soy un obrero prematuro a mí el Señor me puso mi pastor me envió a un local vacío y no llevaba ni un año convertido y yo dije ¿qué hago ahora? y empecé a orar íbamos mi esposa mi esposa mi hijo Marcos amén tengo cinco hijos y diez nietos y fuimos a aquel local gloria a Dios de culto y ni siquiera teníamos sabíamos que habían credenciales ni que había que llenar una planilla para postular para el ministerio no sabíamos que había laico licenciados ministros ordenados pero empezamos a trabajar y conocimos personalmente mi esposa y yo en el año setenta y siete a nuestro muy amado hermano reverendo Luis M. Ortiz y entonces gloria a Dios al empezar esa yo llené planilla yo creo que fue en el ochenta y dos cuando fuimos a Indiana para el congreso un congreso mundial gloria al nombre del Señor ahí aprendí que había una planilla la llené y donde había la perdón no en el setenta y nueve supe que había esa planilla y yo todavía estaba en España y en la en la la marcar tenía que marcar si tenía llamado misionero yo puse no porque la verdad yo no tenía ninguna idea de que yo iba a ir a ninguna parte gloria al nombre del Señor y yo puedo decirle hermano que como dije también en Trujillo hay gente que dice uy como puede decir eso hermano Ortiz tenía muy mala fama reverendo Ortiz tenía mala fama porque el que le acompañaba a los países se quedaba gloria al Señor usted iba con un viaje con el hermano Ortiz a cualquier país gloria al Señor aleluya donde él fuera y hermano a mí me sorprendió porque me dijo hijo el Señor me ha dicho que te quedes aquí en Francia yo iba a buscar una llave de una casa en España que quería una hermana que dieran cultos allá porque su papá se había convertido a Cristo y hacía tiempo y la casa estaba cerrada íbamos a buscar esa llave gloria al nombre del Señor y me quedé allí hermano gloria al Señor y lo yo estaba sintiendo como dos años antes de esta del año 83 yo estaba sintiendo que ya pues quería dedicarme a la hora y mi esposa me decía porque es que la esposa hermano son pragmáticas porque son las que van a la nevera a ver si hay pollo o no hay pollo a ver si hay huevos a ver si hay leche y me decía tenemos cinco hijos gloria al nombre Señor cuando llegamos a Francia el mayor tenía ocho años y la pequeña seis meses nadie nos dijo le vamos a pagar el salario que usted gana porque yo era ejecutivo una compañía grande nadie me dijo le vamos a ayudar un año gloria al Señor no nada de todo eso a mi me llamó Dios y cuando Dios llama el sostiene cuando Dios llama el apoya cuando Dios llama hace milagros gloria al nombre del Señor aleluya y entonces pues él estaba en el escollo cuando el hermano Ortiz me habla y me dice hijo yo el Señor me dice que te quedes aquí yo pues llamé a mi esposa y le dije mira mamá el hermano Ortiz quiere que me quede aquí que vengamos a Francia y entonces yo estaba esperando la respuesta no te acuerdas que tiene cinco cinco hijos me dijo cuando hay que salir cuando hay que salir gloria al nombre del Señor mire hermano dejamos nuestro apartamento allá en Rubí Barcelona que el hermano Clemente y la hermana Gladys conocen el lugar un apartamento cómodo hermano gloria al Señor y fuimos a parar a una casa hermano donde las ventanas eran de este tamaño porque cuando llegaba el invierno nevaba hasta la rodilla gloria al nombre de Jesús nos teníamos que calentar con leña porque era la única calefacción que había y estábamos con nuestros cinco hijos hermano y Dios empezó a hacer unas demostraciones poderosísimas gloria a Dios una de las que a veces uno no cuenta estas cosas porque dicen que estamos exagerando pero contamos lo más pequeño para que verdad la gente diga pues si puede ser gloria al Señor yo recuerdo hermano gloria a Dios que una noche oímos un viento que nosotros vivíamos al lado de un castillo y cuando poníamos la dirección nuestra dice usted vive en el castillo digo no todavía no no soy ni duque ni conde estoy en la pared del castillo y vino un viento hermano que había una mesa que era de cerámica levantó la mesa la partió y entonces oía la dueña una anciana que estaba gritando a su hijo un hombre que no hablaba que estaba allí y entonces gloria al Señor yo abro la puerta y veo que teníamos un pino más alto que esta plataforma aquí este techo que hermano era como si el viento era como un junquillo y aquella mujer tenía al hijo parado en el cima del techo porque tenían un techo de de zinc y el el viento estaba iba a despegar el techo y el hijo estaba arriba poniendo piedras y entonces yo veo yo cojo y voy a buscar una piedra me subo al techo él nunca había hablado conmigo ni yo con él se escondía de nosotros y cuando yo me encuentro allá tuvimos que teníamos que subir por un murito me subo al techo él ha puesto su piedra me mira que estoy allá yo pongo la piedra él está ahí y el Señor me dice reprende al viento y yo cogí me enderecé y le dije al viento en el nombre de Jesús calla hermano el viento se apaciguó aquel hombre bajó asustado y quiere que le diga yo también me asusté porque ya no hubo más hermano fue así que empezaron a venir los dos a los cultos que teníamos en el salón de la de aquella casita que gloria al nombre sin comodidades ahí empezamos gloria al nombre del Señor en otra ocasión gloria al nombre de Jesús como nos calentamos con queroseno y no y era difícil había que bajar al pueblo y era caro y yo no tenía gloria al Señor en un año todos nuestros ahorros se nos fueron todos nuestros ahorros se nos fueron en la obra misionera y hermano gloria al Señor yo veo que ya más o menos era para que el queroseno diera señales de que se había terminado y yo cojo y le doy un toquecito así al reloj y pone que está vacío y se para gloria el nombre del Señor yo digo ahora porque estábamos justos llaman a la puerta viene la señora corriendo venga 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 y me lleva gloria al Señor tiene una carretilla tiene unos como unos como le diría yo un un bidón para yo no sé y yo la sigo y llego a una casa donde había estaban dos personas mayores y me dicen yo me dice el hombre me dice yo he trabajado en la fuerza o sea en la energía eléctrica y estoy jubilado y yo tengo gratis yo no pago electricidad pero tengo aquí un una cisterna con mil litros de queroseno y no sé y yo veo que usted tiene cinco hijos gloria al Señor aquí puede usted llenar el de queroseno llenamos de queroseno bendito sea el nombre del Señor sabe que nunca más fui a él porque el que me provee es el Dios de la gloria el que provee es Dios el Dios todopoderoso gloria a Jesús gloria al nombre del Señor en una ocasión la esposa de él que era musulmana o sea era árabe católica una mezcla rara era la esposa del hombre el hombre estaba borracho a veces cuando se emborrachaba cogía la escopeta de casa y pegaba tiro hermano gloria al Señor una mañana gloria a Dios viene la señora nosotros nunca le hablaban nunca hablamos con ellos porque estábamos como turistas todavía y viene y llama a la puerta y nos saluda y nos dice yo los veo así con tantos hijos porque ella era católica y entonces gloria al Señor dice yo los veo con tantos hijos y eso es necesidad y yo no no nosotros no tenemos necesidad de nada entonces mi hija Sara que es la mayor cogió la mejor porque usted sabe lo que un misionero tiene vaso de cada color un hermano te trae de plástico verde el otro te lo trae y el único que era de cristal ella vio que mi hija Sara fue cogió dice desea beber agua y le llenó de agua y se lo puso y me dijo mire le voy a nos traía nos traía un cubo lleno de de vegetales y decía yo no sé si usted tiene falta digo no no tiene falta pero déjelo ya que lo ha traído habían papas zanahorias todo allí sin pedir absolutamente nada a nadie alabado sea Dios y cuando termina dice mire le voy a hacer una cosa pero usted me tiene que prometer que no va a decírselo nunca a nadie y yo pues digo no sé que me va a decir y me sacó un billete de 100 francos todavía el euro no circulaba me sacó aquel billete y me dijo mire yo soy católica y yo le he dicho al cura de la iglesia porque nosotros estábamos en un monte de la iglesia que ahí está ahí abajo que el dinero de los de las velas y los sirios que yo quería pagar lo iba a guardar para la persona que Dios me dijera y Dios me ha dicho que yo le dé a usted esta plata hermano eso era leche eso eran huevos eso era espagueti eso era gloria al Señor cuántos pueden alabar la gloria de Dios ahora en todas las oportunidades he viajado a muchas partes del mundo culturas diferentes como bien nuestro presidente les dijo amén Mauricio es un es un es una isla diferente a cualquier otra diferente a Madagascar Madagascar es diferente de África amén Francia es diferente de España España es diferente de Suiza Suiza es diferente de Italia pero en todas las culturas en todas las naciones y he tenido el privilegio de ministrar convenciones de jóvenes retiro de jóvenes gloria al nombre del Señor en todas esas oportunidades que he predicado a la juventud he visto siempre una herida profunda en muchos corazones de jóvenes y esa herida es la ausencia o la falta de amor de un padre una vez estaba ministrando en Luisiana en una de nuestras iglesias y había una hermana que su marido era mexicano ellos los dos eran mexicanos su marido gloria al Señor asistió la primera noche me dijo el pastor él no es convertido pero ha venido esta noche la segunda noche también volvió y cuando terminó la actividad aquel hombre se ofreció era era un contratista de obras se ofreció me dijo yo lo llevo pastor al aeropuerto y camino al aeropuerto nos paramos gloria al Señor me invitó a un almuerzo y me dijo pastor sabe usted porque yo he seguido viniendo a escuchar lo que usted ha predicado porque en el primer mensaje que usted dio usted dio toda mi vida dice a la edad de 13 años mi familia me tiró a la calle tuve que aprender a vivir en las calles pelear en las calles dormir en las calles ir a los cubos de basura y entonces en mi corazón había un odio tan grande para mi familia que pensé un día volveré a México y los mataré a todos pero la palabra que he oído el mensaje de Dios me ha hecho sacar a un lado la herida que tengo dentro de mi corazón ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta hora? gloria al Señor en Trujillo yo pude oír el mismo testimonio desgarrador de jóvenes que lloraban en la plataforma decían que necesitaban el amor de un padre un padre maltratador un padre al cual pues buscaban con amor y algunos de ellos confesaron en la convención de Trujillo que estaban dispuestos en un momento determinado hasta matar a su propio padre esa herida es muy profunda hermano y no importa la edad que usted tenga esto no lo curan los años porque siempre necesitaremos la voz del padre alabado sea el nombre maravilloso del Señor Jacob fue un hombre que hambreaba conquistar el corazón del padre en su hogar no le quitaba la mirada a su padre Isaac pero más se acercaba a él veía que la mirada de Isaac era para Esaú y aquello le afectaba en su corazón cuando salió huyendo de la familia se encontró con aquel que era su padre de sustitución su propio tío Labán y tampoco logró conquistar el corazón de ese padre de sustitución y mire lo que dice Génesis 31 5 le dijo a sus esposas le dijo veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes más el Dios de mi padre ha estado conmigo era un observador podía leerle en la mirada del padre si lo recibía si lo quería si lo amaba o no lo amaba y todos nosotros hemos necesitado la mirada de nuestro padre hemos necesitado el cariño de nuestro padre hemos necesitado la caricia de un padre hemos necesitado gloria a Dios que nos pusieran sobre su rodilla algunos lo han recibido gloria al Señor y otros no lo han recibido gloria al Señor en una ocasión una de mis hijas ya casada al cabo de unos años de matrimonio me llamó una noche y me dijo papi he sido una buena hija para ti y yo dije Dios mío que le pasa que será que crisis es esta gloria al Señor amén me sorprendió me dejó mudo yo quedé pensativo yo dije porque que le estará pasando que es lo que le sucede no gloria al Señor mis hijas todas estuvieron y están gloria al Señor pero mire hermano cuando adolescentes tuvieron sus momentos de lucha las tuvieron pero doy gracias a Dios que nunca faltaron a lo moral nunca tuvieron falta moral tampoco gloria al Señor dejaron el camino del Señor se gozaban en la iglesia se gozaban en las confraternidades en las convenciones amén siempre respetaron nuestro hogar y la iglesia del Señor y yo dije Dios mío porque mi hija me pregunta eso y es ahí lo que yo quiero en esta noche que usted entienda usted nunca se puede convencer a sí mismo del amor de otro necesita una voz externa usted necesita que alguien le diga que le ama gloria el nombre del Señor aleluya amén entonces gloria al Señor podemos decir gloria a Dios que mi hija necesitaba una palabra en aquella noche la crisis nunca me lo dijo nunca me dijo porque gloria a Dios yo le dije no tú has sido una hija yo te he querido igual que todos los otros gloria al Señor pero es ahí donde viene ahora cuando el Padre oiga bien esto amados hermanos el Padre irrumpe en el momento del bautismo de Jesús en el Jordán y da esa palabra poderosa he aquí mi hijo amado en el que tengo complacencia yo dije Señor porque el Padre tiene que hablar en ese momento que necesidad había gloria al Señor aleluya amén nosotros no podemos convencernos del amor de alguien por nosotros si esa persona no nos comunica si esa persona no nos da entender no nos da muestras no podemos convencernos por nosotros mismos necesitamos la voz de aquel en el cual esperamos ser amados gloria al Señor y sabe usted que que en las en las sagradas escrituras se nos dice que el Espíritu Santo es el que tiene a cargo el testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es decir que si usted en esta noche gloria al Señor tiene en su corazón la evidencia la conciencia segura de que usted es un hijo una hija de Dios eso no es porque se ha autosugestionado eso es que el Espíritu Santo como dice Romanos 8 16 dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios por eso el religioso usted le pregunta gloria a Dios si conoce el amor de Dios él dice no se va usted a ser salvo no lo se ya veremos pero aquellos que hemos nacido de nuevo y cuantos aquí en esta noche han nacido de nuevo sabe usted porque usted lo sabe porque el Espíritu Santo le está testificando le está dando testimonio le está diciendo tú eres mi hijo tú eres mi hija tú eres hijo de Dios tú eres hija de Dios yo no tengo que convencerme de que soy hijo de Dios o hija de Dios porque el Espíritu Santo es el que me da testimonio a cuantos Dios Espíritu Santo le da testimonio gloria a Jesús el Espíritu Santo es el que maneja y aplica esa palabra para usted gloria al Señor usted no se puede autosugestionar de que Dios le ama y el Espíritu Santo es el que viene y le comunica le da testimonio dentro de usted gloria al Señor amén la salvación del alma necesita el testimonio del Espíritu Santo pero cuando leo estos textos hermanos del Padre hablando desde los cielos me siento sobrecogido me conmueve me deja perplejo me deja gloria al Señor en admiración dos veces el Padre testifica de forma audible acerca de su Hijo Jesús en el tiempo de su encarnación la voz del Padre en persona habla en dos ocasiones de su Hijo y hermanos no son palabras de un apóstol no son palabras de un dogma no son palabras gloria al nombre del Señor de un credo religioso ha sido una experiencia única la voz del Padre cruzó el Jordán la voz del Padre desde el cielo dijo este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia aleluya y mi pregunta gloria al Señor era porque lo hizo porque Dios el Padre tiene que comunicar de forma audible que el que está en el Jordán es primeramente su Hijo amado eso es es declarar lo que hay en el corazón de Él acerca de nuestro Señor Jesucristo pero lo segundo que dice aleluya en Él tengo toda mi complacencia complacencia es cuando alguien hace todo lo que a usted le agrada complacencia es cuando alguien cubre todo lo que usted piensa gloria al Señor no le discute alabado sea Dios no no le está gloria a Dios aleluya teniendo obligación de hacer algo sino que lo hace de forma voluntaria la gente no entiende que hacen tantos jóvenes en este lugar gloria al Señor y en Trujillo amén y en Huánuco cuando estemos allá no entienden que hacen estos jóvenes congregados aquí y algunos piensan que están sugestionados en autosugestión o en gnosis aquí esto no es una secta esto es el poder de Cristo esto es Dios manifestado en carne libertando los corazones levantando al drogadicto levantando a que no tiene salvación salvando limpiando gloria al nombre maravilloso del Señor esto es una experiencia la salvación no es un cuento la salvación no es mental la salvación es una experiencia el que es salvo sabe de que ha sido libertado el que es salvo entiende de que el Dios trino Padre Hijo y Espíritu Santo aleluya lo ha salvado es una experiencia no es una filosofía aleluya no son dogmas es experiencia digan esta hora es experiencia dígalo que Arequipa oiga esto es una experiencia dele un aplauso de gloria a Dios oh gloria y yo me echo la pregunta porque en el Jordán el Padre manifiesta audiblemente alabado sea el Señor gloria a Jesús ¿por qué revela lo que siente por su Hijo y por qué revela lo que su Hijo le ha dado a Él gloria a Jesús la palabra complacencia se compone de dos palabras lo primero es bueno y la segunda palabra es elegir algo que es mejor o superior literalmente pudiéramos decir que mi Hijo en el cual tengo mi complacencia podría ser aleluya traducido este es mi Hijo en el cual me siento profundamente complacido es el interior del corazón del Padre que está hablando aleluya no son palabras sencillas es el corazón del Padre que está definiendo el amor que le tiene a su Hijo Jesús otra traducción pudiera ser este es mi Hijo al que amo estoy grandemente complacido en Él Él cubre todas mis expectativas gloria al nombre del Señor mi Hijo amado revela la relación del Padre con el Hijo en quien tengo complacencia revela la disponibilidad del Hijo para complacer a su Padre en todo gloria al Señor en el Salmo 40 se nos define claramente el corazón de nuestro Señor Jesucristo dice en el Salmo 40 verso 8 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón y Hebreos toma lo mismo en el capítulo 10 verso 7 y dice entonces dije aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad entonces gloria al Señor Jesús aparece en el Jordán para iniciar su servicio al Padre en favor de los hombres y es extraordinario porque el que está bautizando en el Jordán fue profetizado por el profeta Malaquías que dijo que vendría aleluya Elías gloria al Señor aleluya y en Elías 4 6 dice hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres gloria al Señor y entonces Lucas en el capítulo 1 nos dice a nosotros gloria al Señor que esta profecía de Malaquías se cumplió en Juan el bautizador dice irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres oiga bien esto a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Malaquías habla de corazones de padres y de corazones de hijos que necesitan reconciliarse que hay una brecha que hay una rotura que hay una herida que hay una diferencia entonces gloria al nombre del Señor podemos decir que en el Jordán lo que está apoyando lo que está revelando el Padre es que Jesús viene a hacer una obra de reconciliación oh gloria al Señor reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres gloria al nombre del Señor aleluya Lucas señala la rebeldía dice y de los rebeldes hay hijos rebeldes con padres ejemplares y amorosos pero hay hijos rebeldes que están heridos alabado sea el nombre del Señor hijos rebeldes gloria al Señor que tienen hambre de un abrazo de su padre de unas palabras de apoyo de su padre gloria al Señor me encontré en Puerto Rico en una actividad de jóvenes y vino un joven que estaba allá gloria al Señor un hombre que tenía como 26 o 27 años dice pastor yo nunca he tenido en toda mi vida el abrazo de mi padre me quiere usted abrazar como si fuera mi padre y yo le dije como no hijo gloria al Señor nos abrazamos los dos el Espíritu Santo empezó a mover a ministrarlo él estaba en lágrima y yo también hay gente hambreando del abrazo del padre hay gente hambreando de esa reconciliación cuántos pueden alabar la gloria de Dios dígale cada día a su hijo que le ama dígale cada día gloria al Señor lo mucho que es para usted el apóstol Pablo en Colosenses 3 20 al 21 que dice hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor y luego dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten literalmente no los provoquéis amargura gloria al Señor y en Efesios 6 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos literalmente no provoquéis heridas en vuestros hijos alabado sea el nombre del Señor y dice criadlos en disciplina y amonestación del Señor que está diciendo críenlos en el marco de la palabra de Dios la palabra de Dios es el instrumento más poderoso que existe en la tierra nada se puede comparar a la palabra de Dios la palabra de Dios convence al corazón convierte el alma dice la Biblia gloria al Señor que da gloria al Señor aleluya la tierra la creación declara la gloria de Dios pero la palabra es la que convierte el alma gloria al nombre de Jesús el Jordán yo me hice la pregunta porque habló el padre en el Jordán el Jordán se abrió en los días de Josué usted lo sabe cuando se abrió el Jordán en los días de Josué era para entrar en la tierra prometida y ahora cuando llega Jesús hay que volver al Jordán hay que volver al Jordán y cuando entra al Jordán los cielos se abren gloria al Señor lo que no dice la palabra que descendió en forma de paloma no descendió una paloma en forma de descendió en forma de paloma gloria al Señor en aquel Jordán bendito sea el nombre del Señor los cielos se abrieron para que para que el Hijo de Dios proclamara la reconciliación a través del Evangelio para que él pudiera llevar gloria a Dios a término hacer todo lo que tendría en su mano para comunicar a los hombres el poder de la reconciliación con Dios y eso es lo que dice el apóstol Pablo como si Dios aleluya hablar a través de nosotros decimos reconciliados con Dios gloria a Jesús entonces por qué hermano Dios el Padre está declarando las credenciales de su Hijo está diciendo Él es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia es decir Él va a hacer todo lo que yo le he encomendado Él va a cumplir tiene confianza absoluta en su Hijo que lindo cuando un padre tiene confianza en su Hijo gloria al Señor le dice hijo yo sé que tú lo puedes hacer gloria al nombre del Señor aleluya no aquellos que tú no sabes hacer nada tú no sirves para nada no hermano si no sirve enséñele a servir gloria al nombre del Señor aleluya el Padre declara las declaraciones las credenciales de su Hijo tenía confianza que su Hijo superaría toda adversidad porque hablarle a los hombres de reconciliación no es fácil gloria al nombre del Señor tenía seguridad de que su Hijo estaría disponible para acabar la obra que le había encomendado inmediatamente el Espíritu Santo lo lleva al desierto para que en tres asaltos destrozara y anulara el que es la fuente de cualquier herida el único que hace heridas es el Satanás que el Señor lo reprenda el diablo es un heridor por excelencia aleluya no le importa herir lo que sea cualquier relación él la puede empossoñar puede hacer odiar en la familia el odio del padre hacia los hijos aleluya o el odio de los hijos hacia los padres él lo puede provocar gloria al Señor pero Jesús aleluya destrozó y anuló el que es la fuente de toda herida si tú estás herido o herida en esta noche no mires para arriba Dios no te ha herido aleluya Dios fue herido por ti en la cruz del Calvario aleluya las heridas se las debe al enemigo de tu alma al enemigo de todos nosotros cuántos pueden dar un gloria a Dios detrás de tu herida joven está la mano de Satanás pero esta es noche de tu sanidad esta es noche de sanar tu herida esta es noche de victoria para tu batalla esta es noche de dulzura para tu amargura esta es noche de aliento para tu desaliento esta es tu noche aquí está el Padre que habló en el Jordán y aquí está el Hijo que respondió al llamado del Padre alabado sea Dios aleluya la reconciliación es posible la segunda vez que el Padre hace audible su voz fue en el monte gloria al Señor de la transfiguración Jesús había hablado con su discípulo y le dijo y le reveló la cruz su muerte violenta y ellos no aceptaron eso Jesús vio que aquella palabra los afectó profundamente y aunque no se sabe exactamente se cree que fue en el monte Hermón que subió alguno dice que era el monte Tabor pero el monte Tabor tiene apenas 500 metros de altura el monte Hermón es altísimo se los llevó amén a Pedro a Santiago y a Juan hermano de Santiago y subieron gloria al nombre del Señor y entonces el Señor gloria a Dios como vio que aquella aquella declaración de Él les había afectado tan profundamente les quiso gloria al Señor aleluya mostrar su gloria y dice la palabra que mientras estaban en aquel monte empezaron sus vestidos a resplandecer y su rostro es como si Jesús rasgara el velo de su carne para decirle a sus discípulos aleluya hay algo que irá a la cruz y va a morir y este es mi cuerpo pero quiero que sepan lo que no pueden el hombre matar en la cruz del Calvario el hombre no puede acabar con mi gloria el hombre no puede acabar con mi poder el hombre no puede acabar con mi divinidad gloria a Dios aleluya mi carne será crucificada pero mi gloria se levantará Abba Padre nosotros la iglesia de Cristo vivimos glorias a Dios sabiendo que la gloria de Dios se manifiesta la gloria de Dios aleluya se mueve la gloria de Dios da testimonio la gloria de Dios no hay quien la pague la gloria de Dios no hay quien la impida pueden cerrar lo que cierren puede que hagan las cortes que quieren la carretera pero no pueden impedir que la gloria de Dios alabado sea el nombre del Señor se mueva en este estadio cuánto en esta hora gloria al Señor aleluya pueden decir la gloria de Dios es imparable la gloria de Dios no está al alcance del hombre la gloria de Dios nadie la puede matar la gloria de Dios nadie la puede destruir la gloria de Dios nadie tiene potestad sobre ella la gloria de Dios se mueve por sí misma la gloria de Dios tiene poder la gloria de Dios es lo que esperamos de un momento a otro cuántos pueden levantar su mano y darle gloria aleluya aleluya oh alabe la gloria alaba la gloria de Dios 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 oh gloria aleluya La gloria de Dios Está en este estadio La gloria de Dios Está en las iglesias locales La gloria de Dios Se mueve en los cultos La gloria de Dios Se mueve Gloria al nombre del Señor Aleluya Esta multitud Que está en esta noche aquí No es tan gloria al Señor Aleluya Por un Aleluya Un mover religioso La gloria de Dios Te ha traído La gloria de Dios Te ha llevado La gloria de Dios Te ha libertado La gloria de Dios Te ha levantado La gloria de Dios Te ha dado una esperanza viva La gloria de Dios Aleluya Está con nosotros Porque nosotros amamos Respetamos esa gloria Aleluya 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 Y dice Mientras Pedro hablaba Una nube de luz Los cubrió Y aquí una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia A Elohim Esta es la segunda vez Que el Padre revela En voz audible Esa relación Con su hijo Inmediatamente Gloria al Señor Vemos que Mientras Él aún hablaba Pedro empezó A tomar El control O trató De tomar El control De la manifestación De la gloria De Jesús Empezó A dar Indicaciones Haremos Tres Enramadas Una para Moisés Una para Elía Y una para ti Los igualó En la rama En ramadas Gloria al Señor Gloria a Jesús Y cuando uno Aleluya Está invitado A una manifestación De la gloria De Dios Lo primero que tiene Que aprender Es a callar Aleluya Lo primero Que tienes que aprender Es guardar silencio Porque ante La gloria De Dios Aleluya No podemos Ejercer Ningún Pensamiento Simplemente Rendirnos Gloria En nombre Del Señor Cuando la gloria De Dios Se manifiesta Oh Alabado sea Dios Nuestra voz Nuestro pensamiento Pueden interrumpir Molestar Estorbar Estorbar La gloria De Dios Y nosotros No queremos Estorbar La gloria De Dios Y cuando Dios Muestra su gloria Calla Lo único Que tienes que decir Es gloria A tu nombre Parece que Pedro Gloria al Señor Quería Hacer en aquel monte ¿Verdad? Gloria a Jesús Que no era necesario Que muriera Jesús En la cruz Con solo que Manifestara su gloria Dice aquí Hacemos un parque Temático On demand Como se dice Hoy en día Amén Que suba la gente Aquí Y de repente Ahí tú Manifiestas tu gloria No hace falta Que vayas A la cruz Es más impresionante Tu gloria Que tu muerte Que error Más Grave Porque si Jesús Se queda en la manifestación De su gloria Ninguno de nosotros En esta noche Seríamos Salvo En este Arequipa Necesitábamos Su muerte Hermano Gloria al nombre Del Señor Entonces Gloria al Señor En el monte De En el Jordán Es el Jordán Del servicio Y En el monte Hermón Gloria al Señor Es el sacrificio El que se revela Entonces Dios el Padre Interrumpe El atrevimiento De Pedro Gloria al nombre Del Señor Y declara Las credenciales De su Hijo En lo que Se refiere A su sacrificio Jordán Servicio Mon Termón Sacrificio Gloria al Señor Amén Entonces El Padre Declara Las credenciales De Jesús Confianza Absoluta En su Hijo Seguridad De que su Hijo Superaría El Getsemaní De la Copa Amarga Esa copa Del sacrificio La cual Nuestro Señor Dijo Padre Si Es posible Pase de mí Esta copa Pero en el monte El Padre Dice Él va a llegar Hasta el final Porque en él Tengo mi complacencia Él está disponible Al sacrificio Aleluya Alabado sea el nombre Señor Sabía que su Hijo Superaría La soledad Y la dispersión De sus discípulos Que su Hijo Vencería Todo el sufrimiento Que el pecado Descargaría Sobre él Que su Hijo Estaría disponible Hasta acabar La obra Que el Padre Le había Encomendado Y en aquella Agonía Del monte Calvario Dice La palabra La palabra de Dios Que Jesús Dijo Consumado Es He terminado Gloria al Señor Gloria al Señor La reconciliación Con Dios Es el servicio De Jesús Que empezó En el Jordán Y el sacrificio Nos trae el perdón Es la segunda voz Del Padre Gloria al nombre Del Señor Y sabe usted Que esas dos Grandes verdades Dos poderosas Verdades De la palabra Reconciliación Cuando hay reconciliación Con Dios Hay paz Hay paz Para con Dios Hay paz Para con uno mismo Y hay paz Cuando yo recibí Al Señor En aquella Única iglesia Del movimiento En España No quería salir Del salón No quería salir De la iglesia Porque yo pensaba Que si yo me iba Para mi casa Esa tarde Perdería todo Lo que yo Había recibido En aquel momento Y aquel pastor Me dijo Gloria al Señor No hijo Jesús está en tu corazón Irá contigo A tu casa Gloria al Señor Ve tranquilo A tu casa Que Él va a ir contigo Y vuelve esta tarde Al culto Gloria al nombre Señor Y volví al culto Oh gloria Al nombre de Jesús Gloria al Señor El sacrificio Es el que cubre La relación Personal A través de la sangre Sin derramamiento De sangre Dice la Biblia No hay Remisión de pecado Gloria al nombre Del Señor Yo creo que el salmista Dislumbró El servicio Y el sacrificio Del Hijo de Dios Y dijo En el Salmo 27 Aunque mi padre Y mi madre Me abandonaren Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Yo no sé En esta noche Gloria al Señor Pero en esta noche Quiero que sepas algo El Señor está aquí Y te está diciendo Que en esta noche Tú puedes terminar Con esa herida Que tienes Si en esta noche Gloria al Señor Acudes a este altar Aleluya Esa herida Vies a aclamar Gloria a Dios Aleluya Que esa herida Ha sido sanada Ven con tu herida Corre al altar Con tu herida No tengas miedo Gloria al Señor Alabado sea Dios Aleluya Hay una reconciliación Con Dios preciosa En esta noche Tu herida Gloria En el nombre de Jesús Será sanada Oh gloria Oh gloria En el nombre de Jesús Oh gloria En el nombre de Jesús Dile en esta noche Señor gracias Porque tú sanas Mis heridas Oh gloria Aleluya Esta es noche De reconciliación Esta es noche De ampararte De ampararte Bajo el sacrificio De Cristo Aleluya Jesús vino Para sanar tu herida Jesús vino Para llevarse tu herida Jesús vino Para cubrirte Con su sacrificio En esta noche Eres libre Eres sano Oh gloria Aleluya Levanta tu mano Aleluya Dile Señor Ministrame Ministra esa herida Profunda Que tengo en mi alma No he podido Aleluya Todavía reconciliarme Aleluya Con mi padre O con mi madre Pero en esta noche Señor de gloria Recibo tu sanidad Recibo sanidad Oh Recibe en esta hora Querido joven Querida joven Querido adulto Recibe en esta hora Jesús Tiene las credenciales Para tratar Con tus heridas Mas el herido Fue Por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados No sigas viviendo Con esa herida No sigas viviendo Con ninguna herida En tu corazón Jesús te sana En esta hora Jesús te liberta En esta hora Jesús liberta Tu alma Jesús liberta Tu mente Jesús liberta Tu corazón Él te ama Puede que Esa persona Nunca se quiera Reconciliar contigo Pero tú Pero tú estás Gloria al Señor En esta noche Libre Sanado Libertado Abba Padre Orra Abba Amasa Oh Gloria 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 al que vive Aleluya Si el Padre Halló toda su complacencia En Jesús Nosotros Tenemos La misma Aleluya Complacencia Con Jesús Levanta tus manos Alaba a Dios Dile gracias Señor En esta noche En esta noche Como dijo Nuestro Presidente Dios es el cirujano Por excelencia Es el cirujano Que arranca Las amarguras De la alma Aleluya Su mano Maestra Su mano Poderosa Llega Llega a lo más Profundo De tu alma De tu corazón De tu mente Y se lleva Toda raíz De amargura Todo quebranto Todo dolor Aleluya Aleluya Oh Gloria a Dios En esta hora Aleluya Dale gracias A Dios Dile gracias Padre querido Por haber enviado A Jesús A la tierra Aleluya Y a través De el Tenemos Reconciliación Y a través De el Tenemos La justificación A través De su sangre Oh Sana Mis heridas Pídele al Padre Que sane Tu herida En esta noche Esa amargura Ese deseo De venganza Desaparece Aleluya Jesús Fue herido Por cada uno De nosotros Y el Nos limpio Con su sangre Alaba La gloria Del Señor Dile Gracias Padre Estas Limpiando Mi corazón Te estas Llevando Esa herida Te estas Llevando Esa raíz De amargura Estas Cerrando Mi herida Estas Limpiando Mi herida Oh Gloria 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 Aleluya Nadie Puede Servir A Dios Resentido Amargado